muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a dame fps estamos en factorio y hoy vamos a empezar de nuevo me habéis dicho mucho por los comentarios y por discord que si pongo el modo pacífico los logros se desactivan tenéis toda la razón del mundo no me di cuenta de hecho en la partida me meto en los logros a ver cuánto era el tiempo de logro que me faltaba y lo tenían rojo pero como soy así de listo pues no leí lo que ponía que le voy a hacer así que vamos a empezar desde cero estoy aquí con la partida recursos ricos he puesto todo en muy alto y muy grande lo he puesto un poco distinto a como lo puse en la primera vez pero bueno así tendremos un poquito más fácil el asunto el resto normal normal arena y desierto un poquito bajo para tener un poquito de árboles acantilados en bajo bases en hormigas en normal porque si lo pones en bajo también se desactivan los logros y el resto tal y como viene me faltaba aquí poner vale voy a poner la era inicial muy grande así tenemos ya mapa para ver bastante grande le damos a generar y a ver lo que nos encontramos vamos a ver tenemos aquí una buena cantidad de agua una buena mena de cobre o madre mía yo creo que me he pasado un poquito no me han dicho por favor que pedazo de mena de hierro y de cobre la leche con esto vamos a tener ya para toda la partida casi pues nada vamos al lío me voy a venir para aquí arriba creo que será lo más fácil que tenemos aquí hierro cobre para empezar yo creo que sí para empezar yo creo que va a ser lo menos tenemos a hombre debería de irme voy a venir aquí a coger un poco de hierro de madera primero a ver vamos a coger un pico un poquito de madera para tener ahí estamos suerte que me lo habéis dicho al empezar en el primer vídeo si no lo hubiera boleado parda intenté desactivarlo desde el juego pero no me dejaba o sea sí que me dejaba a través de la consola pero claro si usáis la consola automáticamente se desactivan todos los logros así que no se podía modificar por cierto gracias al que me ha dicho lo de poner aquí el tiempo del logro aquí puesto ahí con el imán y por aquí recordaros de seguirme en twitch yo me hago auto publicidad seguidme en twitch porque hago directos el otro día de hecho ayer ayer el bueno ayer que fue ayer ayer fue miércoles aquí estoy sí ayer miércoles me hice un directito del sea of tips y estuve ahí un ratillo así que ya sabéis tenéis la dirección en la descripción y nada y la del discord también entraros en el discord en el discord para dudas sugerencias y esas cosas y echar unas risas está muy bien suelo estar bastante activo en el discord vale a ver yo creo que de momento podríamos tener suficientes vámonos a ir a poner a ver esto necesitamos piedra para esto de hecho voy a ponerlo aquí voy a ponerlo aquí para coger piedra a ver un cofre a ver a ver a ver vamos para arriba vamos hacia el carbón y a ver lo que nos encontramos no os asustéis mucho si empiezo a hacer construcciones sin sentido ninguno porque la verdad que el principio de las partidas me cuesta uy para que hago yo que tonto que soy si yo lo que tengo que hacer son son taladros veis lo que estaba diciendo no os asustéis y hago tonterías y acabo de hacer la primera que necesito taladros no hornos estoy atontado vale espérate quitamos esto y nos lo llevamos para arriba porque necesito el hierro primero ay ya empezamos a ver por aquí arriba madre mía vaya pateada suerte que tenemos aquí esto bastante cerca uno de otro mira voy a poner aquí este ya ahí estamos ahí estamos ahí perfecto tenemos otro aquí necesito un poco más nueve y nueve vale venimos aquí no aquí abajo a coger carbón bueno no voy a coger este primero vamos a hacer hierro primero a ver que aquí no hay aquí ahí está perfecto vamos a ir cogiendo maderita mientras tanto que la vamos a necesitar para hacer postes de luz y demás vale pues como dije en el anterior vídeo voy a intentar que sean vídeos de unos 30 minutos no mucho más para no saturar pero bueno ya sabéis que yo empiezo diciendo que van a ser de media hora y al final acaban siendo de 45 de una hora pero bueno yo lo voy a intentar que no se diga de que no lo intento a ver un poco más y lo dicho si veis que empiezo a hacer muchas tonterías con las construcciones no me lo tengáis en cuenta a ver venga una por aquí necesitaría otro a ver poco más de hierro dame hierro dame hierro necesito otro más ah no necesito piedra a ver piedra 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 a pegarnos la pateada la piedra me fastidia porque está ah no mira aquí arriba tenemos un parchecillo pequeño estoy viendo ahí de reloj en el minimapa ah ¿dónde está? ah no ah no me cago la leche era una zona un poco más clara no pues no 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 hay no hay me he equivocado yo tenemos que bajar para abajo había visto aquí arriba una zona un poquito más clara pensé que era piedra pero pequeñita pero no no es no pues está un poco tomo por saco la piedra ¿no? voy a tener que poner un taladro ya mismo pedazo de mena de hierro chaval a ver mira vamos a coger de aquí estas piedras que estas piedras dan un poquito de bien bueno tenemos 14 horas y 52 minutos por delante gracias al que me dijo que podía poner lo de los logros aquí me lo habéis puesto por discord muy amable caballero vale a ver tú por aquí ahí está perfecto vale ahora sí vamos a hacer otro taladro aquí un hornillo otro hornillo perfecto perfecto ahí está ahí está y ahí está vale a ver tenemos para hacer más bien pues vamos a bajar y vamos a hacer lo de las piedras vamos a poner por aquí un par de ellos aquí y un poquito de carbón y ya tendré que dar otra vuelta porque me he quedado sin piedra no no gírate perfecto ahí estamos este por aquí este por aquí y nos vamos a venir aquí arriba no tengo piedra lo que decía yo no tengo piedra a ver vale vamos a coger piedra ahí está ahí está no sé si poner por aquí porque esto de aquí arriba es muy pequeño estos parchecillos de aquí son bastante pequeños así que yo creo que voy a poner por aquí creo que lo voy a poner por aquí mejor ahí estamos ahí vale vamos a por más carbón vale esto está vamos a por más piedra esto es un par arriba y para abajo todo el rato y aquí tenemos un poco de piedra vamos a cogerla que estas piedras dan bastante estas rocas dan mucha piedra ahí está y cogemos de aquí también claro a ver vamos a poner más hornos y más taladriquis por aquí ya no puedo y por aquí tampoco vale por este momento vamos a dejarlo así vale no tengo no sé por carbón y vamos a poner un par más de estos ahí estamos vale venga cogemos más hierro y seguimos para abajo vamos a hacer ahora para el cobre vale tenemos hierro ya y ahora iremos hacia el cobre venga siguiente deberíamos de investigar ya esto y poner bueno tengo que hacer el cobre así que a ver este parche no me gusta mucho pero bueno vamos a para empezar me va bien vale fui vale a ver me falta uno voy a poner más carbón madre mía pues no tengo que dar vueltas a ver carbón mejor mejor vale mejor c vale a acuerdo y c para sí otte y voy a para A ver, ¿podemos hacer alguno de estos ya? Sí, vamos a hacer... Bueno, necesitamos primero... Calder y generador. Voy a alujar piedra. Vamos a hacer una bomba de agua. Vamos a hacer los postos de luz. Esto lo vamos a hacer en dirección para abajo, creo. Voy a ponerlo aquí. Le ponemos dirección hacia abajo. Ah, sí. Espérate, le he dicho dirección hacia abajo. A ver, aquí. Ahí estamos. Y este, ahí. Le damos corriente, le ponemos un poquito de madera. Y ya lo tenemos por aquí cerquita, necesitamos más cobre. Vale. Carbón. Vale. Ahí está mejor. A ver, ya que estoy aquí. Ah, no, va a tardar un poco. No pasa nada. Luego venimos. No me hace falta tampoco. A ver. Vamos a poner aquí los laboratorios. A ver. Vamos a poner aquí los mercados. No tenemos más piedra. a ver, vamos a poner más carbón. a ver, vamos a poner... así mejor. ahí estamos. a ver, carbón. vaya pedrusco, vaya pedrusco. a ver, sigamos. como estamos de cobre. a ver, tú y tú. ahí tenemos que hacer más. vale. vamos a poner más carbón. pues nada, volvemos a empezar otra vez. qué pesado soy, verdad? a ver, aquí arriba estoy. tengo abandonado arriba el hierro. pero bueno, como tengo el otro ya, este lo voy a quitar de aquí ya. porque si no voy a tener que dar más vueltas que un tonto. me quito estos y mira, ya está. vale, carboncito. vamos a echar aquí a los hornos estos. a ver, aquí ya podemos hacer cinta. pondremos por aquí ya... a ver... vamos a hacer el acero. a ver, quítate de aquí. y vamos a tirar un poco más abajo. vamos a tirar por aquí. venga, insertadores. vamos a buscar más carbón. habría que hacer ya de estos también. y ya me he quedado sin carbón otra vez. a ver, vamos a hacer la línea de hierro. vale. a ver, ¿me quieres dar cinta? gracias. venga. no, básicamente, la línea de hierro. está por aquí. este por aquí. vale, perfecto carboncito para aquí, perfecto y esto esto va a venir así no, 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 así no esto va a venir así y así así sí porque por aquí voy a meter el carbón aquí voy a coger vamos a meter aquí un cofre de hierro mismo vamos a meterle hierro digo carbón con su insertador correspondiente y su poste de luz ahí estamos vale, perfecto esto vendrá por aquí incluso bueno, ahora cuando hagamos voy a hacer más botes de estos tengo tengo las fábricas vamos a hacer las fábricas ya de hecho voy a cancelar esto ahí vamos a hacer los insertadores vale vale y este y este y este ahí estamos y por aquí la salida y por el otro lado lo mismo voy a poner aquí a ver, el engranaje... esto era engranaje y placa de cobre engranaje, placa de cobre, que la placa de cobre se la pondré yo a mano desde un cofre si me lo dan vale, perfecto de hecho espérate, vamos a poner esto un poco mejor mejor así aquí otro cofre aquí vale, vamos a buscar los dos los dos laboratorios, y los vamos a poner ahí arriba. ahí estamos. aquí, aquí. y ahora nos quedaría... nos queda poner todo este lado. a ver, me queda el sin carbón aquí. a ver, que tengo aquí uno de estos. ahí estamos. a ver, me queda... hey, que me he pasado. vete para acá. vamos a buscar más carbón. me he quedado sin combustible. ahí abajo. cogemos más carbón. y nos vamos a ir ya mismo. vale. vamos a echar combustible aquí. madre mía, que pateadas. de hecho voy a ponerle... un insertador. uy, me he pasado tres pueblos. vale, perfecto. y ya que estoy aquí... me voy a poner el otro. ahí estamos. perfecto. a ver, quieres darle... vale. venga. en el siguiente vídeo continuamos con el cobre. de momento esto. de momento esto lo tenemos ya medio hecho. nos falta aquí... darle a este... bueno, tenemos que... a ver si nos... hacemos el divisor. para poder hacer esta otra línea. igual tampoco pasa nada. la dejamos preparada ya. y ya está. la dejamos aquí lista. y en el siguiente vídeo... pues... eh... continuaremos. perfecto. pues nada, lo dicho. lo dejamos por aquí... y continuamos en el siguiente vídeo. así que nada. espero que os haya gustado. si es así, dejad vuestro like. suscribiros si no lo estáis. y compartir los vídeos. nos vemos en el siguiente. hasta luego.